Previo a la temporada de cuaresma, el titular de la Coordinación Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios COFEPRIS, Luis Félix Montes Casanova, dio a conocer que la dependencia a su cargo iniciará con los cursos de manejo de alimentos, principalmente en lo relacionado a pescados y mariscos. Montes Casanova precisó que del 18 al 20 de febrero, la COFEPRIS brindará a los comercios de agua purificada, restaurantes, coctelerías y pescaderías, los cursos de capacitación sobre las buenas prácticas en el manejo de alimentos, técnicas de conservación, contaminación cruzada y reforzamiento de la higiene en la elaboración de alimentos. Esto dijo el funcionario para minimizar los riesgos de enfermedades gastrointestinales. El titular de la COFEPRIS hizo un exhorto a pescadores, pescaderías y consumidores para que eviten comerciar el espécimen conocido como barracuda o picuda, debido a la posibilidad de presentar infección de ciguata, como ocurrió el año pasado. Informo para Notivisión, José María Tinocum.